Fue muy contenta, la verdad que fue un trabajo arduo, también un pedido muy especial que el presidente hizo al Santo Padre y que de inmediato se puso a trabajar todo el equipo para que este sueño hoy se convierta en una realidad y bueno, preparando todo un Paraguay para recibirlos con muchísimo cariño y estamos seguros que van a tener ganas de volver por segunda y tercera vez. ¿Cree que el Vaticano tiene cariño por Paraguay? Totalmente y nosotros un cariño enorme por el Vaticano, por el Papa. El Papa Francisco especialmente tiene un cariño muy especial. Totalmente y por lo que fue la mujer paraguaya nuestra historia verdad. Ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Él la conoce muy bien que la mujer paraguaya es una reconstructora, la mujer paraguaya hizo que nuestro país resurja de la ceniza luego de la guerra grande que tuvimos con tres países y el Papa conoce esa historia de sacrificio de la mujer paraguaya y de que Paraguay es lo que es también hoy gracias a ella.